Partido de la U, unidos como debe ser. Soy Joana Jiménez, la hija de la senadora Gilma Jiménez, a la que los colombianos reconocieron como la defensora de nuestros niños. Los invito este próximo lunes, 24 de febrero, a las 4 de la tarde, a que me acompañen en una sesión de preguntas y respuestas en el fanpage del Partido de la U. Allí podrán preguntarme por la violencia que sufren miles de niños colombianos, por el referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños y por todos los temas relacionados con nuestros niños. Gracias.